Esta semana, en la primera edición del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC. Colibrí de Garganta Azul, Nueva Especie. Nobel de Química a los Expertos en el Poder de la Evolución. Aplicación para Desastres que funciona sin Internet. Un Museo Subacuático en el Lago Titicaca. Esta semana, en la primera edición del NCC. ¡Gracias!